Hoy se cumplen 105 años del nacimiento de Miguel Hernández. Fue en Orihuela, el 30 de octubre de 1910. Para celebrarlo nos hemos ido a su casa-museo, en un viaje imaginario hasta la infancia del poeta que da nombre a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos una semana más a Noticias UMH. Hoy, además de celebrar el cumpleaños del poeta, también les contaremos cómo ha arrancado el programa Iris, para que todos los miembros de la Universidad Miguel Hernández aprendan inglés, gratis y en horario lectivo o laboral. Empezamos. El programa Iris es una gran apuesta de la Universidad Miguel Hernández en materia lingüística. El objetivo es que tanto estudiantes como trabajadores consigan un nivel B2 de inglés. Las clases son semipresenciales, gratuitas y se imparten en horario lectivo o laboral. El programa Iris ha comenzado esta semana. En este aula del Grado en Administración y Dirección de Empresas han cambiado la macroeconomía por el inglés. Es el primer día de clase del programa Iris, el plan de formación en inglés que ha puesto en marcha este curso la Universidad Miguel Hernández. El objetivo es que todos los estudiantes acaben sus carreras con un nivel B2 de inglés. Hay cuatro niveles de dificultad y las clases son semipresenciales. Una hora presencial en el aula y tres horas semanales de trabajo en casa. Lo que se trata es que el alumno, desde casa, pueda practicar todas aquellas habilidades como son el listening, reading, vocabulario… Y luego, en las clases presenciales, lo que se va a trabajar más es en los tips, las ayudas al writing y en el speaking. Al finalizar todos los niveles del programa Iris, el estudiante realizará el examen del certificado B2 de Cambridge. Título que podrá convalidar por 12 créditos de la titulación que esté cursando en la UMH. Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los alumnos. Sobre todo para aprender y poder visitar otros países. El nivel que hay en España, por suerte o por desgracia, es el que hay. No es muy bueno, pero ojalá mejore con el tiempo y nos pongamos al nivel de las otras comunidades europeas. España está a la cola del resto de países europeos en el dominio del inglés. Sólo el 22% de los españoles es capaz de mantener una conversación en inglés de manera fluida. Mientras que, por ejemplo, en Dinamarca o Suecia lo hablan el 86% y en Alemania el 56%. 94 litros de sangre que servirán para abastecer a todos los hospitales de la provincia de Alicante durante más de una semana. Este ha sido el resultado de la maratón de donación de sangre que se realizó la semana pasada aquí, en la Universidad Miguel Hernández, en el campus de Elche. En total, ha habido 209 donaciones, 80 de ellas de personas que lo hacían por primera vez. ¿Te animas a donar? Sí. A ver, tienes solo que cumplir 4 requisitos. Estar bien de salud, pesar más de 50, tener entre 18 y 65 y el DNI. Bueno, pues, lo que necesites, aquí estamos para ti. Marta es una de los seis voluntarios para captar donantes de sangre en la maratón que se celebró la semana pasada en la Universidad Miguel Hernández. La UMH ha introducido esta figura para incrementar las donaciones. Objetivo que se ha cumplido porque en edificios como el de Altavix había cola para donar. Durante los dos días que duró la maratón en el campus de Elche, el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana recogió 94 litros de sangre que servirán para proveer a los 22 hospitales de la provincia durante seis días. En total, ha habido 209 donaciones, 80 de ellas de personas que lo hacían por primera vez. Me lo esperaba peor. Al principio, pues, duele un poco con el pinchazo, pero luego es normal. Pasas 10 minutos y ya está. A mí no me supone un gran esfuerzo y hay gente que, verdaderamente, pues, aprovechará mi sangre. Pienso que hace falta sangre en los distintos puntos, tanto en tratamiento como investigación y todo, y como esto luego lo separan, pues, ya, lo que se puede usar, que se use. Cada bolsa de sangre puede ayudar a tres personas. De cada una de ellas se extraen las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma. La vida útil de estos componentes es corta, por lo que el ritmo de donaciones debe ser constante. Este es un ejercicio solidario que cuesta poco y vale mucho. Mucha gente lo necesita y no sabe si realmente tú, en un futuro, lo vas a necesitar. Entonces, ya no es por ti, sino también por los demás. Bueno, eso es solidaridad. Siempre habrá gente que le hará falta y, bueno, a los que estamos bienes de salud, podemos aprovechar esas circunstancias para donar sangre. Esta maratón solidaria de donación de sangre se enmarca dentro del proyecto UMH Saludable. La próxima cita está prevista para el 15 de marzo. La Universidad Miguel Hernández tiene una nueva cátedra institucional, la Cátedra San Crispín del Calzado. Se rinda así homenaje al sector zapatero, uno de los principales motores económicos de la ciudad de Elche. La Universidad Miguel Hernández continúa acercándose a la sociedad, la cultura y la tradición ilicitanas con la constitución de la Cátedra Institucional San Crispín del Calzado. Es su forma de rendir homenaje a la industria zapatera, que durante décadas ha sido el principal motor de la economía ilicitana y una de las señas de identidad del pueblo de Elche. Con esta cátedra, la UMH abre las puertas a futuros estudios e investigaciones sobre el calzado, que aporten innovación a este sector con tanta tradición. «Conseguir integrar de una manera muy clara lo que es el calzado con la investigación, con la innovación y, en un objetivo a muy largo plazo, ser un referente internacional, nacional de la investigación que se puede hacer con el calzado y de la tecnología de un producto tan nuestro como es los zapatos». Esta cátedra ya se ha presentado en sociedad. Fue en el Edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. En el programa de actividades de la Cátedra San Crispín del Calzado se incluirán exposiciones, jornadas, congresos y otras actividades relacionadas con el sector. Tras las cátedras de la Dama de Elche, la de Pedro Ibarra, la del Palmeral, la del Misterio o la de Miguel Hernández, con la de San Crispín, los zapateros ya tienen también su hueco de honor en la Universidad Miguel Hernández. Comienza una nueva temporada de Ciencia con Tapas, una actividad divulgadora de la ciencia que organiza el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández. El tema de esta primera sesión ha sido cómo afrontar el cáncer, ciencia y mente. Sabor y saber se fusionan en una nueva jornada del ciclo Ciencia con Tapas que organiza el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández. El tema de esta sesión de divulgación científica, acompañada de una merienda, es cómo afrontar el cáncer, una enfermedad hasta hace poco tabú. La palabra cáncer normalmente se asocia sinónimo de enfermedad fatal, con muchos problemas para poder salir bien de esa enfermedad, cuando no es realmente así. Aunque no hay recetas únicas, los expertos consideran que la mejor forma de enfrentar un cáncer es una actitud proactiva. Es mejor un estilo de afrontamiento proactivo, es decir, búsqueda de información, pero justa, no excesiva, justa la que necesito, el no delegar, sino tomar las decisiones tú mismo y el afrontar de una manera muy abierta hablando del tema. Sabemos que eso, en general, es lo mejor. Mientras el público degustaba montaditos y refrescos, aprendían también dos de las líneas de investigación que la UMH tiene sobre el cáncer. Una para comprender cómo y por qué se genera y otra sobre la nanotecnología para minimizar los efectos secundarios de la medicación. Hoy en día somos capaces de hacer nanocápsulas, donde podemos meter el medicamento dentro y decorar esas cápsulas con señales específicas que reconocen el tumor. Por tanto, esas cápsulas van a estar dirigidas a interaccionar con el tumor, evitando la interacción con el resto de tejidos sanos. Esta ha sido la primera sesión de este curso, pero ya se están preparando más charlas en ciencia con tapas. Así que no se lo piensen y acérquense a saborear la ciencia. El día que nació Miguel Hernández era domingo, el domingo 30 de octubre de 1910. Hoy celebraría su 105 cumpleaños. Nada hacía presagiar entonces que aquel niño de origen humilde se convertiría en un referente de la poesía española contemporánea. Ni que daría su nombre a una universidad, la nuestra. Por eso hoy, para despedirnos, le hemos preparado este regalo. Esperamos que le guste. Y a ustedes también. Hasta la semana que viene. Pintada, no vacía, pintada está mi casa. Yo viví en esta casa, en la falda de la montaña, a espaldas del colegio de Santo Domingo. Pero no fue aquí donde nací. Miguel Hernández Gilabert nació un 30 de octubre de 1910 en esta casa de la calle San Juan. Aunque con apenas cuatro años, su familia se trasladó a esta otra, más amplia, donde hoy se guarda su memoria. Desde aquí, a un tiro de piedra, estaban los tres lugares donde se formó el autor de Vientos del Pueblo. Miguel acudió a una guardería que se llamaba Nuestra Señora de Montserrate. Era una guardería privada en donde Miguel acudió durante un año y medio y el padre pagaba una peseta y media también todos los meses. Posteriormente, después de la guardería de Nuestra Señora de Montserrate, Miguel Hernández ingresa en las escuelas del Ave María, que justamente se entraban, se accedían por esa puerta de servicio actual del colegio de Santo Domingo. Su maestro de primaria, seguidor de las teorías pedagógicas del padre Manjón, inoculó en el pequeño Miguel la conciencia social que años más tarde harían de él el poeta del pueblo. Lo que pretendía era una educación al aire libre, una educación intuitiva, en donde los niños conocieran el medio ambiente en donde se situaban y fueran sensibles también a la realidad social que les rodeaba. Eso va a ser importante para después esa progresiva concienciación social y política, sobre todo social de Miguel Hernández. Mi padre solo me permitió estudiar hasta los 14 años. A esa edad, dejé el colegio de Santo Domingo y empecé a compaginar libros y cabras. Esta habitación que compartía con su hermano Vicente sabe mucho de noches de insomnio y lecturas furtivas. Aquí se forjó el poeta adolescente. En esta habitación yo siempre digo a los chavales cuando vienen aquí a visitar la Casa Museo que lo que deben es acercarse a la ventana y es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en la ventana esto es lo que veía Miguel cuando se levantaba al amanecer. ¿Qué es lo que veía? Un patio, el pozo que dedicó un poema en Perito en Lunas en el año 33. Pero tenemos también la piedra donde su madre y sus hermanas lavaban la ropa. En un rincón de la habitación unas abarcas desiertas recuerdan otros tiempos. Los iniciáticos, los del Perito en Lunas, donde se incluye este dibujo poco conocido de Miguel. Bueno, aquí tenemos Perito en Lunas, la primera edición del año 33, fue el primer libro de Miguel Hernández, se hizo una tirada de 300 ejemplares, costó 425 pesetas. Pero a Miguel ya no le bastaba el pozo, ni la higuera, ni su amigo Ramón Sigé. Esperaba el servicio militar para liberarse del yugo paterno, pero salió excedente de cupo. Y un 30 de noviembre de 1931, con 21 años recién cumplidos y muy pocos duros en el bolsillo, cerró la primera etapa de su vida. Luego llegaría Madrid y Rusia y la guerra civil, pero cuando dejó su orihuela natal, aún perseguía sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!